Al final el gobierno va a intentar sacarnos de la ruta electoral. El gobierno sabe que es minoría. ¿Cómo ganaría esa elección? Si la oposición se divide. Si la oposición se divide no nada más en varios candidatos, sino que una parte llama la abstención, también es parte de la división. Ese es su plan. Hicimos todo el esfuerzo para que todo el mundo estuviera incluido, todo el mundo se sintiera representado. Nadie está por encima del acuerdo, ni por la esperanza de los venezolanos de cambiar. Creo que si tenemos esas determinaciones y que lo que queremos es que haya elecciones y que votemos y que podamos lograr el cambio, las cosas podemos ver distinto.